El fallecimiento de Stan Lee, el legendario creador del universo Marvel a los 95 años de edad. Stan Lee, el legendario escritor y editor de cómics, responsable de personajes icónicos como Spider-Man, X-Men, Iron Man o Thor, murió este lunes a los 95 años de edad por causas naturales, esto han reportado los medios de comunicación estadounidenses. Una ambulancia acudió esta mañana a la casa del cofundador de Marvel Comics para trasladarlo al centro médico Cedars Sinaí, en donde falleció, esto lo señaló su hija al portal TMC. Stan Lee Martin Lieber, quien decidió firmar bajo el seudónimo de Stan Lee sus tiras cómicas, llevaba varios años luchando contra la neumonía, esto lo señaló él mismo en un video que difundió el propio Stan Lee a principios de 2018. ¿Qué les puedo decir? Stan Lee es un icono de los superhéroes, de los cómics, todos recordamos a sus personajes tan icónicos que han marcado muchas infancias o adolescencias como lo es Spider-Man, Iron Man, Hulk o Thor, de hecho ya en unos cuantos meses se va a estrenar la nueva película de los Avengers y de hecho Stan Lee muy frecuentemente hacía cameos en estas películas de Marvel, que recientemente por cierto acaba de adquirir Disney, una noticia muy triste, seguramente va a ser la nota de 8 el día de hoy a nivel mundial en todos los medios de comunicación, una verdadera pena perder a Stan Lee. ¡Suscríbete al canal!